El presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Mara Lezama inauguran el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto de Tulum, Quintana Roo. La planeación, desarrollo y construcción estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional a partir de junio de 2022 y tras 536 días la obra se dio por concluida. La entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafá se encuentra paralizada ante la reanudación de la guerra entre Hamas e Israel, informó la televisión estatal egipcia Al Qaeda News. El tenista español Rafael Nadal anuncia en sus redes sociales que ya se recupera de su lesión y podría estar presente en el primer gran slam a realizarse a principios de 2024 en Brisbane, Italia. El comediante y actor británico Russell Brand es acusado por cuatro mujeres de violación, agresión sexual y abuso emocional durante un periodo de siete años. A través de un video publicado este viernes, el exesposo de la estrella del pop Katy Perry niega las acusaciones criminales.